Uno de los funcionarios que no solo vivió el huracán Andrew, sino que también participó del proceso de reconstrucción y cambios en las regulaciones locales, es Alex Penelas. Él era concejal del condado Miami-Dade en 1992 y posteriormente ocupó la alcaldía de Miami. Tuvimos la oportunidad de conversar con él y le preguntamos sobre su experiencia de aquel entonces. Fueron unos momentos muy tensos, de mucha incendinumbre. Recuerda que a solo unos días antes de este fenómeno ciclónico se esperaba que el impacto iba a servir y no se sabía exactamente dónde iba a aterrizar el estado de la Florida. Obviamente de allá para acá los pronósticos han cambiado muchísimo con mucha más precisión, pero en ese momento no teníamos el nivel de tecnología que tenemos ahora. Una de las cosas que hizo ese ciclón cuando impactó sobre el sur de la Florida con esos intensos vientos es destrucción absoluta, palmeras, árboles, tendido eléctrico y muchas casas. ¿Cómo han ido cambiando los códigos de construcción a lo largo de los últimos años? Mira, mientras que han habido otros fenómenos ciclónicos después de Andrew que han causado mucho más muerte, destrucción de propiedad. En ese momento fue el de mayor categoría 5, impactar los Estados Unidos, 30 billones de dólares en pérdida, se perdieron 15 vidas y milagrosamente, de duda es mucho más. O sea, lo que fue el sur del condado de Manningale, en ese momento se definía como una área relativa a pobreza, una área donde había nuevas construcciones de vivienda, pero no con el nivel de estándar y de construcción que tenemos ahora, y con muchas áreas de agricultura. Y fue ahí donde fue el impacto fuerte. Acaba de hablar de las pérdidas. Muchas aseguradoras se terminaron declarando en bancarrota, ¿no? Tras el impacto de Andrew, ¿cómo han cambiado los seguros? ¿Cree que han mejorado la situación ahora de las personas, de los individuos, frente a fenómenos como esto y la ayuda de las aseguradoras? En ese momento, posiblemente porque no tenían experiencia en manejar este tipo de fenómenos, las aseguradoras fueron extremadamente generosas y ayudaron a muchísimas familias. Muchos piensan muy por encima de lo que las pólizas les requerían. Pero esa generosidad en ese momento sí llevó a grandes pérdidas por estas compañías y el resultado es que ahora muy pocas compañías de seguro quieren escribir pólizas en el sur de la Florida. Las primas han aumentado dramáticamente. La respuesta del gobierno ha sido pésen. En el condado Miami-Dade, el promedio de seguro a las casas es por encima de 5.000 dólares al año. En el condado de Monroe es de 6.400 dólares. Y para propiedades como la nuestra que están a la orilla del mar, aquí en Miami Beach, aún más. Y hablemos sobre la gente que mencionaba que abandonó el sur de la Florida tras el impacto de Andrew. Pero está claro, la gente ha regresado. Solo hace falta ver la gran construcción que se ha hecho en los últimos años. ¿Cree que ahora estamos más preparados o la gente también está más educada ante la posible llegada de un Andrew 2? Los que abandonaron el sur de la Florida para Broward y otras áreas al norte no han regresado al sur de la Florida. Los que han venido al sur de la Florida son nuevos inmigrantes. Nuevos inmigrantes de otra parte del país y de los países latinoamericanos donde recibimos. No nutran mucho la inmigración al sur de la Florida. Pero sí, las regulaciones han cambiado dramáticamente, el nivel de construcción. Todos hicieron recomendaciones como los estándares de construcción se tenían que mojar. Y como consecuencia, el sur de la Florida hoy en día tiene los estándares de construcción más rígidos, más fuertes de todos los Estados Unidos. Estamos mucho más preparados en ese sentido de lo que estuvimos hoy. Muchísimas gracias por compartir este aniversario con The Weather Channel en español. Como no. Gracias.